... Todos sabemos que uno de los misterios que siguen rodeándonos y que la ciencia, por más que lo intente, no encuentra explicación o sí, pero no se ha hecho pública es la de los OPAS es decir, los artefactos encontrados fuera de tiempo tenemos múltiples pruebas de objetos prehistóricos encontrados en varios lugares alrededor del mundo que nos muestran un avance tecnológico y lógico e inexplicable en relación con el espacio temporal en que supuestamente estos objetos debieron de ser fabricados Pues bien, en una misteriosa pirámide en la provincia china de Qinghai cerca del monte Baigong existen tres cuevas llenas de extrañas tuberías que conducen a un lago cercano de agua salada igualmente existen tuberías bajo el lecho del lago y en la orilla Los tamaños de estos tubos son totalmente dispar llegando a haber algunos más pequeños que, por ejemplo, un palillo de dientes hasta aquí en principio todo podría ser aparentemente normal pero el Instituto de Geología de Beijing ha determinado que estos tubos de hierro se fundieron hace unos 150.000 años ¡Joy! Y por otro lado se cree el cálculo que se tiene es que los seres humanos que han habitado esa región lo han hecho desde hace 30.000 años Entonces Con lo cual tendríamos unos 120.000 años en el aire Sí ¿Y dónde? Sin presencia humana Y yo por supuesto dudo que por generación espontánea aparezcan esa cantidad de tubos Pero es que además dentro de la historia conocida de la zona los únicos seres humanos que habitaron esta región eran nómadas Con lo cual sería aún más ilógico que perdieran tiempo en fabricación de este tipo de estructuras Ya Cuando llegan acampan y se van Y se van exactamente Pero ojo que esta investigación no es la que no es que se haya realizado ahora mismo Porque según publica la Agencia Estatal de Noticias de China Tsinghua la investigación de la pirámide y de las tuberías se inició por un equipo de científicos en el año 2002 Hace 12 años Hace 12 años Tenemos por ejemplo las declaraciones de Chang Yi investigador de la Academia China de Ciencias Sociales que afirmó que la pirámide pudo haber sido construida por seres inteligentes y no descarta que los extraterrestres antiguos fueran sus artífices Estamos hablando de un científico Sí Además se da la circunstancia de que las tuberías como ya he dicho antes están en un lago salado pero existe un lago gemelo cercano que contiene agua dulce y el paisaje de la zona es cuanto menos inquietante pues está lleno de piedras de formas extrañas rocas que sobresalen del suelo vamos como si fueran pilares rotos de algún tipo de construcción Ya También tenemos las declaraciones del jefe del departamento de publicidad de la administración local en las cuales se explica que los tubos se analizaron en una fundición local y el 8% del material obtenido es desconocido no han sido capaces de identificarlo y el 92% restante se compone de óxido férrico dióxido de silicio y óxido de calcio Hay que tener en cuenta que el dióxido de silicio y el óxido de calcio son productos que aparecen tras una larga interacción entre el hierro y la piedra arenísca lo cual sirve a su vez para mostrar y darnos digamos casi satisfacientemente la antigüedad de un objeto en este caso de los tubos los ya mencionados 150.000 años También decir que el ingeniero que hizo el análisis de los tubos ha dicho que el resultado obtenido ha hecho que el hallazgo sea aún más misterioso y que la naturaleza en esa zona teniendo en cuenta que la naturaleza en esa zona es muy dura de tal manera que no pudo haber residentes que dejaran una industria moderna y de hecho incluso hoy solo existen unos pastores migratorios en el norte de la montaña O sea que ni siquiera hoy en día hay una población estable No hay nadie allí Bueno y ya para finalizar y dejar aún más alto el listón del misterio que envuelva este tema Zen Yang Dong investigador de geología de la administración sismológica de China En una declaración es al periódico estatal Diario del Pueblo en el año 2007 dijo que una determinada cantidad de tubos resultaron ser altamente radioactivos Perdón Pues eso Eso ya es risar el riso A partir de aquí Sí Que cada uno saque sus conclusiones Difícil sacar conclusiones sobre esto porque vamos a ver el tema de los opars está claro que ya es un tema de por sí extraño es un tema que nos hace pensar de hecho creo que por eso hicimos dos programas sobre el pasado y sobre el futuro sobre visitantes del pasado visitantes del futuro tocando el tema de los opars la posibilidad de que alguien nos haya visitado con anterioridad no se descarta por supuesto el tema extraterrestre pero es que lo que acabas de contar es extrañísimo extrañísimo porque unas tuberías en una zona que no desde hace miles de años no vive nadie la gente que pasa por allí es de paso ya no solamente el misterio de quién quién las ha construido por qué quién las ha construido alrededor del lago por debajo del lago y además curiosamente había uno de agua dulce y otro de agua salada parece que es como una especie de trasvase es muy curiosa la noticia y además que tengan una determinada algunos de ellos tienen carga radioactiva yo lo de la radioactividad repito para mí es rizar el rizo porque encima que pinta ahí una carga radioactiva en ese tipo de materiales es que no tiene no sentido sino que no tiene una explicación cada cual tiene tiene que seguir buscando la conclusión que quiera seguir buscando seguir indagando quizás nos estemos encontrando con una tecnología que sería lo lógico que no conocemos que no conocemos sí es lo único que vamos a ver es lo más coherente que cabe pensar precisamente en eso en la tecnología desconocida por nosotros totalmente porque y para qué seguimos sin verlo eso sí es cierto ¿quiénes han sido? y quiénes han sido pues más más difícil todavía pero bueno la lógica es que no o sea si no nos han engañado en la en la datación y nos hablan de de esa bestialidad de años está claro que un ser humano normal no ha sido entonces ¿quién vino a hacerlo? exactamente ese es el gran enigma de todas estas historias pero bueno pero es que estamos en la misma historia de siempre o sea si esto mañana oficialmente se diera ya taxativamente reconocido por la ciencia a nivel mundial de que por ejemplo este hecho este como otros tantos que haya repartido por todo el mundo hoy en concreto estamos hablando de este de que este hecho efectivamente no tiene explicación salvo y lo más lógico coherente sería que vinieran que haya sido o una civilización que desconocemos súper avanzada que haya estado en la tierra o alguien que ha venido afuera sí pero claro es que eso y sobre todo si nos inclinamos porque haya venido afuera a partir de ahí cambia la historia como siempre y cambia la visión del futuro como siempre y muchos intentarían o intentaríamos cambiar el presente efectivamente es lo que decimos siempre bueno me ha parecido una noticia muy curiosa llena de inquietantes enigmas que habrá que seguirle el rastro a ver qué es lo que pasa con esto y a ver si salen más noticias pero date cuenta que la mayoría de los datos que he dado son de investigaciones que se iniciaron hace 12 años por eso mismo a ver a ver si las vemos nosotros porque vamos al paso que vamos como tarden tanto tiempo difícil lo tenemos pero bueno poco más que decir con relación a esto así es que si te parece pues nos vamos a hacer una pequeña pausa musical que nos vemos en la próxima